Es un llamado para un cargo docente, grado 1, ayudante, 20 horas semanales, en el área de nutrición y bueno, va a estar abierto ahora próximamente, durante un plazo de 15 días, entre el 11 de febrero y el 25 de febrero y pueden presentarse la documentación requerida acá en la Casa de Río Negro y la idea es fortalecer el equipo docente de nuestra casa. ¿Qué tipo de documentación deberán presentar? La relación de méritos, van a tener que tener un currículum con todos los certificados el certificado de egreso, el formulario de inscripción al llamado, que se los entregamos acá y la cédula de identidad original y la copia. Todo eso en un sobre de manila. Después se va a Paisandú con los postulados, porque también pueden presentar en otros lugares para acá, ¿no? Sí. Como es sabido, la Casa de la Universidad de Río Negro es parte del CENUR Litoral Norte entonces, cualquiera de las puertas de entrada, digamos, del CENUR, sea en Paisandú, sea en Salto, sea en Río Negro se puede presentar la documentación. Y el tribunal está compuesto por docentes de la región, que son las que van a evaluar los méritos. ¿Y qué tipo de tareas van a estar desempeñando después? Bueno, es para desarrollar tareas en un área que estamos pensando de trabajo para 2019, que tiene que ver con ruralidad y modelos alternativos, y pensar el consumo de alimentos, pensando en clave de que sea saludable, en tratar de promover los saberes populares, digamos, recuperar los saberes populares respecto de la cocina, de la cocina saludable, el consumo de alimentos, de la huerta, por ejemplo, de alimentos más naturales, y el trabajo educativo, que es la esencia de la universidad. Entonces, para trabajar en propuestas de formación, que tienen que ver con la nutrición poblacional, con este foco en lo rural y en la alimentación saludable. ¿También en Zoom pueden presentarse en la Casa de la Universidad de Zoom? En todo el departamento de Río Negro, la idea es que se presente gente de todo el departamento, porque es para trabajar a nivel rural en todo el departamento. Así que estamos pensando en que sean licenciadas de nutrición del departamento de Río Negro, que tengan posibilidad de moverse por el departamento para el trabajo.